Y este es un éxito más, del famosísimo Scrappy, allá en Nueva York, esto cierra. Y para que lo baile, Eric Campa, allá en el Bronx Nueva York. Si te vas, soy como el invierno, triste y con frío, no sé si me dejaste amor. El amor que yo te he entregado, no hiciste pedazos, cuando tú te fuiste amor. Triste pensando, llorando de plano, a mi lado mi amor, no fuiste feliz. Tus culpas, mis celos, no hubieron deseos, nunca imaginé, no sientes feliz. No, 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 no. Y nuevamente, el famosísimo Junior, y su pequeño, Axel Jair. Y en Tlaxcala Capital, la mente maestra, Dios Hernández, el de los diseños chéveres. Échale, échale, échale sabor. Y nos confía. Si te vas, soy como el invierno, triste y con frío, no sé si me dejaste amor. El amor que yo te he entregado, no hiciste pedazos, cuando tú te fuiste amor. Triste pensando, llorando, llorando de plano, a mi lado mi amor, no fuiste feliz. Por culpa mis celos, no hubieron deseos, nunca imaginé, no sientes feliz. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video.